La idea es, estamos convocando a todo lo que es San Clemente del Tuyuga, en este caso van a estar todo lo que es la costa bonaerense, como bien dijiste vos hace un rato, convocándonos por un mar libre de petróleo, porque lamentablemente industrias petroleras quieren actuar en Mar del Plata, Mar del Plata, Necochea, Miramar, y eso nos afectaría a nosotros de una manera bastante severa, desde muchos aspectos. ¿Ustedes están conectados con Mar del Plata, con gente de Mar del Plata? ¿Se pudieron charlar? Sí, nosotros tenemos un gran grupo de agrupaciones y organizaciones socioambientales que nos coordinamos para estar en la misma hora, en la misma fecha, en sectores para apoyar a estos marplatenses. Allá tenemos a Ecos de Mar, que es una organización muy fuerte, que hizo una bicicleteada por esta gran lucha, se sumó un montón de gente, fue impresionante la cantidad de ciudadanos marplatenses que están en contra del mar libre de petróleo, que están a favor de esta temática. ¿Sabés si pudieron juntar firmas? ¿Qué van a hacer respecto a todo esto? Ahora lo que se está juntando son firmas en Change. No sé si conocés la página de internet, que se suman muchas peticiones y se va firmando. Se está corriendo, de hecho nosotros tenemos ahí el link en nuestro Instagram de SomosTerra.LaCosta para que firmen. Hizo una audiencia pública el Ministerio de Ambiente con respecto a esto, donde estuvimos aportando todos, muchos ciudadanos de acá, de Partido de la Costa, estuvieron ahí presentes, por suerte, y nada, estamos esperando los resultados. Se ve que al Ministerio de Ambiente le chocó tanta audiencia pública. Bueno, bien, bien. ¿Para qué? Se sume mucha más gente. Con respecto a acá a San Clemente, te pregunto, ¿cómo ves la convocatoria acá? Si a la gente le cuesta llegar, ¿qué te comenta al respecto? Con la convocatoria acá en San Clemente lo que tenemos es mucha difusión en redes, por suerte, mucha gente de acá de San Clemente le gustó la idea, tuvimos un gran aumento en cuanto a me gusta compartir, etc. Nos llegaron muchos comentarios, muchos mensajes, como, ¿qué está pasando? La verdad es que estábamos en redes informados, hubo mucha interacción con eso, pero con respecto a venir acá quizás el horario también es complicado, es el mediodía, mucha gente está laburando, o los nenes, o la facultad, que tengo muchas compañeras que tienen ahora online, pero por suerte los principales, los que siempre estamos, estamos hoy acá, presentes. ¿Sabés si va a haber otra convocatoria en estos días, más adelante? Si no me equivoco, el 19 van a estar haciendo en Mar del Plata otra convocatoria, pero ya por otras temáticas, más allá de Mar Libre de Petróleo, si no es más bien megaminerías, sobrepesca, bueno, otra exportación de petróleo que van a hacer en Mendoza, así que son otras temáticas ambientales. Bueno, aprovecharte también a preguntarte, sabemos que están haciendo un gran trabajo por el tema de reciclado, estuvieron por varios lugares de acá de San Clemente. Sí, estuvimos recorriendo todo lo que es el centro y San Martín estos días, en un horario que pudimos estar algunas de las compañeras, haciendo una pequeña encuesta a varios ciudadanos, sobre, bueno, lo que es un punto verde de distintos reciclados, charlando un poco de este tema de Mar Libre de Petróleo, y dejamos algunos cartelitos de concientización ambiental, y les estuvimos comentando que dentro de poco ya vamos a tener los puntos verdes. Por suerte mañana ya la cooperativa Reciclando Vidas de Santa Teresita ya viene a terminarlos, a ponerlos en los bolsones, y en la semana calculo que ya los colocamos en distintas direcciones. Gracias a vos.